La pérdida de bosques está creando que muchos de los ríos se están convirtiendo en charcos, por lo que dicha situación debe estar en alerta roja, dijo la expresidenta de NACAL, Ruxelma Herrera. Algo que es importante tener claro es que toda esta situación trágica de pérdida de bosque, de lo que nosotros decimos la capa forestal, de los árboles que están talando de manera inmisericordia, está trayendo como consecuencia ya que muchos de los ríos que antes se llenaban en el invierno y teníamos buenas corrientes y se formaban pozas, hoy los estamos encontrando prácticamente como pequeñas quebraditas o charcos. Esta es una situación que debe convertirse en una alerta y en una alerta grave, en rojo, para que las autoridades municipales, las autoridades nacionales, los productores, los gremios en general, sepan que la naturaleza está protestando por todo el destrozo que se está haciendo a vista y paciencia de quienes toman las decisiones en el país. Está clarísimo que esta parte de Nicaragua, todo lo que es el norte y centro, donde aquí tenemos Bozahuas, que también está siendo rápidamente destruida, las invasiones de tierras, la pérdida del bosque, la introducción de la ganadería, incluso aquí en la zona de Cerro Silva y otra reserva de Biófora, que es Indio Maíz, más la pérdida del bosque en toda la cordillera de Piltos, Jalapa, y parte de la zona volcánica del Pacífico, nos está dando como consecuencia que ya los ríos que antes tenían agua en el invierno casi no tienen. Herrera explica qué puede hacer la población, entre ellas las nuevas generaciones, para evitar un desierto en los próximos años. Entonces aprovechemos que están los padres con los hijos, con los jóvenes, para que sepamos que tenemos que salir de esta crisis a reforestar, que tenemos que cuidar lo poco que queda del bosque y que tenemos que protestar todos contra esta acción criminal que están cometiendo los madereros y que lo está permitiendo el gobierno central y los gobiernos municipales y que lo está permitiendo el batallón ecológico del ejército también. Pero que también nosotros tenemos que salir a producir plantas, a cuidar los árboles que tenemos, a fomentar la regeneración natural, a cambiar totalmente nuestra actitud y a saber que los nicaragüenses todavía podemos, en los próximos 10 años que tengamos lluvias, recuperar parte de algunos ecosistemas, de algunos bosques. Para Noticias 12, Castalia Zapata.